La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad La palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho Y su misericordia llena la tierra Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad La palabra del Señor hizo el cielo El aliento de su boca, sus ejércitos Porque Él lo dijo y existió Él lo mandó y surgió Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad Los ojos del Señor están puestos en sus fieles En los que esperan su misericordia Para librar sus vidas de la muerte Y reanimarlos en sus fieles Y reanimarlos en tiempo de hambre Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad Nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio y escudo Que tu misericordia que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros como lo esperamos de ti Dichoso el pueblo que el Señor escogió Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad Dichoso el pueblo que el Señor escogió mushrooms Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad Dichoso el pueblo que el Señor escogió cuando a usted Él nos sufrí la buzziktor En la fiesta, la fila